Para finalizar nuestro noticiero que mejor que merendar en compañía de la Hijo de Puerca los dejamos con la sección La Merienda Hola, hola, holi y hoy en La Merienda les tengo otro lugar espectacular en uno de los barrios más tradicionales del municipio de Sonzón El Trigal o Barrio Loco, como lo quiera llamar vengan pues para que lo conozcan y se antojen como yo, estas cosas tan deliciosas holi, que más mi amor, como has estado, como me le ha ido gracias a Dios, por estar esperando ay gracias mi amor, vengo hoy donde una miguis que tiene un lugar maravilloso y se llama donde Pipa y Nana, super reconocido, ¿cierto mi amor? claro ¿cuánto llevaste el lugar por acá? ocho años ocho años, mi amor, de tradición, de comida deliciosa vea, no están todos dentro de la ciudad están a unos laditos pero con una comida que ya van a ver vengan, les cuento ¿los antojamos? sí, ya ay, venga pues y démosle a los camarógrafos que están como muertos del hambre venga, démosle a la cadera vengan, vengan, vengan bueno mi amor y aquí ya en este lugar tan divino mirarse acordeón tan hermoso los que pueden mirar ahí atrás y observar mi gallo aquí tenemos la carta de esta amiga esto miren, venden de todo pero dígales usted a ellos ¿qué cosas venden? como para que la escuchen de aquí de la propia, de la propietaria vendemos chuzos de pollo chuzos de cerdo picada longaniza chorizos hamburguesa artesanal todo viene con papitas con picadita perras mandingas choripapas tenemos derretidos pancerotes empanadas chilenas empanadas y hamburguesa artesanal mandinga sea Dios que vende mandinga ¿qué es la mandinga mi amor? eso que trae que eso suena como muy rico la mandinga es una porción de papas salchichas queso puro pollo desmechado y arriba va una porción de queso derretido muy deliciosa los de atrás se están chorreando la baba bueno entonces amora díganos dónde queda cómo llega la gente aquí para que vengan a jartar donde usted carrera décima toda la esquina de barrio loco ahí lo encuentran pipa y nana pipa y nana tenemos servicio a domicilio los números 313 690 1115 y 320 375 69 66 ese es el whatsapp también se los voy a repetir 313 690 17 15 320 375 69 66 parezco operadora de claro amora y hasta qué horas atiende usted todos los días o qué rápido todos los días miércoles se descansa se cierra por hasta las 10 10 y media de la noche ay amor los 10 10 y media de la noche y todos los días para que usted no tenga que salir oigan yo he probado estas comidas y es más voy a probar usted a qué nos va a invitar pues porque ya vine a sacar no me van a mandar no pues muerta de la noche no va a traer un menú muy rico un artesanal y una picadita que compartan todo vea qué delicia un artesanal para que la disfrute y una picadita para que disfrute la salsa de la casa que es deliciosa salsa de la casa vuelve a comenzar amores aquí donde pipa y nana miren esta delicia este programa me encantó pues sobre todo por la jarta de él y huepuescas y como lo vieron estaba tan rica la comida que miren los camaraduramos me colocaron pero a trabajar para ello ay no ya saben nos esperamos aquí donde pipa y nana y en la merienda adiós ay nuestro programa la está reventando la está reventando ahora la está reventando